¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Ángel y bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy nos encontramos en nada más y nada menos que Angelópolis, como se puede observar. Angelópolis de Puebla, de hecho. Así que decidí estar por acá y les voy a hacer un video sobre cómo está Angelópolis. Anteriormente había una rueda de la fortuna por acá, como se puede decir, una estrella grande. Hoy en día no está, pero sí que vamos a hacer un pequeño vlog de por acá. Así que te invito a que te suscribas y te quede yo de este video que vamos a ver qué sale. La verdad, es la primera vez que vengo por acá, así que dejaré que me sorprendan las cosas. Oigan, pues bueno, nos encontramos en Angelópolis, como les digo. Yo la verdad, ahorita estoy conociendo también, pero les quise grabar un video por acá. Observen cómo se mira por aquí. A pesar de que está el sol, déjenme decirles que se siente frío. De hecho, por eso trae el cubrebocas, porque hay un poco de gente enferma de vez o cuando. Pero observen por acá cómo se miran los venados aquí, que se miran bastante bien. Y la carretera por acá, de este lado, si nos vamos caminando. La verdad, voy a tratar de que este video sea un poco corto, pero yo creo que no va a ser así. Observen cómo se ve la calle, por allá, de qué lado queda el hotel Fiesta Americana. No, queda por allá. Bueno, vamos a recargar un poco y ahorita les sigo enseñando. Como vengo con una tía y con unas primas, pues la verdad, tengo que andar movido también. Oigan, como se puede ver de este lado, podemos observar que así se ve la plaza. Por aquí hay una plaza comercial y los policías están atendiendo para que las personas como ustedes o como yo podamos pasar. Así que nos vamos a ir blogueando por aquí a ver qué cosas nos encontramos. La verdad, ya está empezando a refrescar un poco. Observen cómo se mira por allá. Dice Hospital de Puebla y por acá está la plaza Angelópolis. Observen, ahí está el gran Fiesta Americana que les había comentado. El Fiesta Americana de Veracruz es anaranjado. Aquí me sorprende que es un color gris. De hecho, esa es la entrada por allá. Bueno, vamos a volvernos por allá. Observar, nos encontramos ahora sí en la entrada del hotel Gran Fiesta Americana acá. El color de esta Fiesta Americana, como podemos ver, es color gris. Esta es la entrada, como podemos observar. Y este es un edificio alto. El allá también es alto, tiene seis pisos, pero el color es anaranjado. Y como les comento, el allá es un poco más amplio y el de aquí se ve que es como un simple edificio. Wow, si me cuesta hablar es porque realmente aquí el clima es frío. Y como estamos en montaña, en Puebla, pues simplemente es distinto a Veracruz, ¿ok? Pero bueno, seguiremos caminando y les enseñaré algunas tomas de estos lugares. Oigan, pues ahora en este momento nos encontramos donde anteriormente estaba la Roda de la Fortuna, ¿ok? Y de Angelópolis. De hecho, la Plaza Angelópolis queda por allá de este lado. Y podemos observar, allá se ve el Gran Fiesta Americana de aquí de Puebla, ¿ok? Un poco distinto al de Veracruz, porque el de Veracruz era anaranjado como mi sudadera, ¿ok? Tal vez lo van a ver en algún video que ya tengo grabado también, que próximamente sale. Pero bueno, quiero que se acerquen por acá para conocer, donde antes había una rueda que si la pueden buscar en Google les aparecía. Me comentan que hace un mes la acabaron de quitar, ¿ok? Y miren, ahí están todos los motores o todas las casitas donde la gente se va a poner realmente. Pero bueno, hoy en día no está, está en mantenimiento próximamente. Yo creo que en unos tres meses la vuelven a poner. Pero quiero que observen cómo se ve por acá, los magueys. La tierra aquí en Puebla es un poco distinta a la de Veracruz. Para no alargarme tanto, quiero comentarles que la tierra aquí es más piedrosa. Pero bueno, vamos a seguir recorriendo Angelópolis. Que este lugar era un lugar muy emblemático de esa rueda. Hoy en día no está, pero próximamente regresará. Oigan, Poncello, después de haber enseñadoles Angelópolis, acabé de hacer una transmisión de hecho. Quiero decirles que ahorita vamos a entrar a la plaza, les voy a enseñar un poco de por allá a la plaza. Pero quiero enseñarles el volcán que está sacando como lava. No, no lava, sino que humo, ¿ok? Humo por ahí como podemos observar. Está muy retirado, ¿ok? Pero hay veces que suelta cenizas y hace que la gente como que pues tenga problemas respiratorios. Lo que me han comentado, yo la verdad no he estado en esa situación ahorita. Pero pues bastante bien, vamos a recorriendo y vamos a la plaza para enseñarles un poco de por ahí. Pues ahorita ya vamos llegando acá a Angelópolis. Como les había comentado, tenemos que pasar por la entrada donde entran y salen los carros, ¿ok? Y el volcán ahorita en la tarde se está viendo bastante bien, el que ya acabaron de ver. No, no se aprecia casi, pero bueno, vamos entrando. Oigan por aquí, no están pasando carros, así que esta es la entrada, el estacionamiento. Como en todos los lugares, en las plazas hay Liverpool, hay Sandburg, hay supermercados, no sé si tengan. ¿Chedrawi? ¿Chedrawi? Pero se ve que está bastante grande y ahí está el volcán, miren. Ahora se mira bastante claro. Wow, y sí, sigue sacando cenizas, pero nada, vamos a entrar allá adentro. Ahorita les enseño un poco de cómo está la plaza por allá, que se me caigo. Bueno, vamos para allá. Oigan, pues ya vamos llegando por acá. Acabamos de hablarle a nuestra prima que, pues para encontrarnos dónde andan. Miren, aquí se encuentra la Raptor de, como la que tenía Brian Villegas, ¿ok? Exactamente la misma camioneta, pero, pues de diferente persona, ¿ok? Bueno, observa el estacionamiento, se mira bastante, ay, casi me caigo. Bueno, vamos entrando a Liverpool y ahorita les enseño por allá. Oigan, pues bueno, una vez ya estando acá dentro de la plaza, que es Lopoli, todo es el arte, estamos en los comedores. Miren, estos son los comedores de Liverpool. Normalmente hay muchísimas personas, pero nosotros vamos a subir a la parte de arriba y allá tenemos que ir a las piedras, pruebas y muchas otras cosas. Oigan, pues ahorita ya venimos entrando a lo que es la plaza, la plaza por acá de este lado. Observen cómo se mira por aquí los colores bastante vivos. Estamos en la planta número 2, porque de hecho solo tiene dos pisos. Pensé que tenía otra, pero no, solo tiene dos pisos que está bastante bien. Lo que me llama la atención es que aquí de este lado podemos observar que hay algunas esferas, ¿ok? Y el lugar está bastante largo. O sea, no es tan amplio como se puede observar, pero sí es un largo lugar. De hecho, por acá hay un pino, el cual les voy a enseñar, ¿ok? Esto es plaza Angelópolis, Puebla, ¿ok? Para comentarles, Puebla. En El Dorado también hay uno, pero no grabé en El Dorado. No me dio tiempo de haber grabado en Veracruz ahorita, pero por el trabajo. Pero se puede observar que está bastante chido. Miren por allá, está amplio. Bueno, pues acá de este lado podemos observar cómo está el pino navideño aquí de Plaza Angelópolis, que pues es un color claro por ahorita, como se puede ver. Las personas que venden carros, como normalmente hay en todos los lugares, que está bastante bien. Así que pues la Plaza Angelópolis, la parte de adentro es como una plaza que esperen. Antes de salir, déjenme enseñarles que el cine que está aquí de este lado atrás de mí, como se puede ver, pues está bastante grande, ¿ok? Está bastante chido. O sea, es un cine bastante grande. De hecho, para entrar a los baños del cine, déjenme decirles que no sé si deben tener entrada, ¿ok? Y aquí hay algunos juegos o algunas máquinas, como podemos observar, que están bastante chidas. ¿De 5 pesos? ¿De cuánto están estas? Estas son de 10. Las fotos más chiquitas son de 5. Y de 5, ¿ok? Hay variedad de juegos. O sea, en este momento me encuentro nada más y nada menos que los comedores por acá de la Plaza Poliporo. No, ¿Poliporo? No, me estoy confundiendo. Es la de Angelópolis, ¿ok? Como se puede observar, así están los comedores. Que hay muchísimas personas y de este lado podemos observar atrás de mí que hay muchos locales donde venden bastantes cosas, ¿ok? Es normal, en todos los lugares se puede encontrar que hay lugares donde venden comida, comida rápida, cafés y muchas otras cosas, ¿ok? Así que seguiremos recorriendo un poco más. Solo les quería comentar que por aquí hay este tipo de cosas. Oigan, en este momento nos encontramos en una tienda que se llama El Mimus, ¿ok? Donde venden muchas peluches o cosas acá atrás, como se pueden ver de mí. Miren, este, unas vaquitas. Dicen que está 50% de descuento. Acá dice 50% de descuento. Así que, pues bueno, algo que estoy notando es que mis labios están poniendo como rojos, ¿o qué ven? Por el frío, ¿ok? Este, no me he puesto cosas así, o mectante ni nada, pero así es como nos vemos. Nos vemos raro así en cámara cerca. Pero nada, este, nos quitamos el cubrebocas por rato. Ahorita grabamos una otra cosa y nos vemos por allá afuera para finalizar este video. Oigan, pues bueno, ya vamos saliendo de la plaza. Y yo creo que aquí ya casi voy a concluir con este video del tour por Angelópolis, como se puede observar, la plaza más que nada. Observen cómo se ve el estacionamiento ahorita que está de noche. Pues están saliendo los carros, viene mucho tipo de personas, gente de todo tipo. Así que, pues antes de finalizar les enseño cómo se ve aquí la entrada más o menos afuera de Angelópolis. Ya vieron cómo era por dentro, ¿ok? Pero la plaza sí se mira, por acá se miran algunos edificios. Ahorita que es de noche, porque de hecho ya nos cayó la noche, ¿ok? Así que la finalizamos por allá afuera rumbo a la carretera para que puedan observar cómo se ve ahorita. Oigan, pues bueno, yo creo que aquí finalizamos con el video del tour por Angelópolis. Como se puede observar, andamos arriba de un puente peatonal que está bastante grande. De hecho, por aquí pasa la carretera abajo. De este lado hay algunos hoteles. El hospital de este lado, ¿qué ven? El hospital, un edificio que no se ve. Y acá al lado está toda la plaza por acá. Está bastante grande. Ahí estaba la Rueda de la Fortuna. Y pues bueno, gente, aquí termina esta aventura. Vamos a seguir caminando para poder encontrarnos más cosas. Así que cuídense mucho, suscríbanse. Yo soy Angel y nos vemos en la próxima. Bye.